¿Vos sabés? Abajo, abajo. ¡Ay, se me portó la luz! Abajo, abajo. Oíme, me ha dicho una cosa que... ¿A dónde voy? ¿Dónde quieres? Al lado, al lado de Susana. ¿Qué hago? Vení acá. Trajimos algo para... para cosas. ¿Para qué? ¡Marcelo! ¿Qué? Trajimos porque te dejamos bombones de... Mirá. ¿Qué? Trajimos porque recién venimos al teatro. Gracias, Marcelito. ¡Una empanada! ¡Una empanadita! Para ti no te va a faltar nada, amor. Vamos con todo. ¡Una empanada! ¡Una empanada! ¿Están calientes, no? Jamón y queso. Mirá qué rico. Pero ahora no puedo. Con el rouge, come a comer. No, no puedo. Bueno, ok. ¿Vas a comer con smocky? Sí, no. Con smocky no como. Él no recibe nada. Pasa que todos regalan flores y bombones. Está bien, tenés razón. Pero en tu camarita dejamos champán y bombones. Ay, mi amor. Pero dijimos... Debe tener hambre la suda. Así que le caíme con la empanada. Estoy con el desayuno para estar flaca. Estás hermosa. ¿Habrán visto que estoy transparenta? Muy linda. Muy bonita estás. Gracias, Kiki. Muy linda. Bueno, contame qué suerte. ¿Cómo se decidió que se junten otra vez? Porque este estaba embajador. Estaba pelotudeando allá. ¿Cómo? Pero no. Estaba en Panamá. Y era el embajador panameño. Digo, argentino en Panamá. No. ¿Vos trae algo? Pueba una patada en el pecho. ¿Algo para tomar? No, agua no. Champán, nena. Vaya primer día. Vamos a ponerle onda. Pero que no sé dónde están. Acá terminamos todo engrampado. Vamos con todo. Ahí está el champán. Déjale a Roselita. El año pasado. Al chino, por favor. Fui bastante mal tratado un poco por las redes. Mi mujer se le dio por salir desnuda en todas las revistas. Entonces dije, qué buen momento para agarrar y salir un poco del país. Agarramos la oreja, le escribimos al chino. Vamos al chino. Viste, porque el chino dice, el chino dice, ¿qué hace el chino? Dice la gente. Pero no. ¿El chino qué hace? No, escríbela todas las letras. Ponele. Pero él es productor tambero. Bueno, él es sufrante. Pero el chino me dijo, le digo, y el tambo como anda más o menos. Le digo, chino, ¿vos no me dijiste que la vaca da todos los días leche? Sí. Y me dice, mira, la leche tiene sus reglas fundamentales. Dice, si no llega a un buen fin, se pudre y hay que tirarla. Entonces, realismo mágico del chino. Y entonces, agarramos y fuimos a Panamá. Sí. ¿No? Panamá. Sí. La cresta se llamaba, ¿no? La cresta, torre imperial. Ah, ¿ahí vivías vos? No me pongás vos embajador porque te tiro con la empanada. Ahí vivías. Esa es la residencia del embajador. Ah, la cresta, señor. El barrio, el barrio es la cresta. Ah, la cresta. Torre imperial es el edificio. Ah, muy lindo. Pisevino. Llegamos los tres, pasíamos rosa de lejos a verlo al embajador. Llegamos los tres ahí y atienden dos nicaragüenses, dos chiquititas, morochitas. Bueno, una cosita así con un guardapolvito celeste. ¿Eh, señor embajador? Digo, el negro. ¿Cómo el negro, señor embajador? Eh, para nosotros el negro. Hace 34 años yo lo voy a hacer de todo, mirame. Yo lo voy a hacer de todo. Mismo junto. A ver. Si no, ya sí. Mismo junto. Entonces, el señor Miguel le dice, bueno, trate haciendo sus cosas, qué sé yo. El señor le está atabando. Sí, sí. Distante, frío, embajador. Entonces uno llama. Me dice, vamos a la tarde, vamos a tomar una cerveza y una pileta, que sea, hagan ustedes, vayan a comprar cuesta los chicos. Vamos. Y yo dije, raro, frialdad sentí. ¿Sentiste frialdad? Yo soy acomplejado. Entonces. Nos fuimos a ver los barcos. Nos fuimos, claro, nos fuimos a la, fuimos, mirá, los barcos, viste, que se cambian la, la, la cosa y entran los barcos. El canal de Panamá. El canal de Panamá. El canal de Panamá. Yo le dejé todo armado para que conozcan el canal de Panamá porque no conocen. Claro, claro. Son chicos que no han viajado. Son chicos que no han viajado. Escuchá, y entonces se agarra y estábamos. Él no los esperaba, perdón, no los esperaba. No, sí, era esperado, tenía todo armado. Estábamos sentados en la pileta así, mirando como el sol, se ponía como una moneda de oro en el horizonte y cae el señor embajador con una bata, la donica de la mani se acotadito, y una bata que sea embajador con una, se saca y ahí, y el embajador, ya tenía las tetas caída. Era Giné González, 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 con todo respeto. Era embajador. Era embajador. Viste que era embajador, boludea, están todos los días de contentos, y se le ganaste esta, todo así. Se pone ahí, se tira, y ahí me di cuenta que no se tenía más porque cuando se salió, se quedó. Entonces nos ponemos así como vos y yo, así, sentado así, empezó, te acordás de esto, te acordás del otro, viste, que nosotros nos amamos. Sí, ya sé. Y entonces... Disculpá, pero tengo una reunión esta noche, un evento. ¿Qué haces acá? Me dice, soy embajador, boludo. Digo, no, pero ¿qué haces acá? Vos sos profesor de educación física, tú estuviste a 35 años haciendo reír a la gente. Vos tuyo no es, González, ¿no querés que hagamos mirachi, que nosotros tenemos ganas de hacer mirachi? Y se pegó un segundito y voy a buscar una toalla. Volvió y volvió vestida a Mercedes Sosa. Dijo, ¿qué no quiero? Digo, no, ahora no, le digo, para un ratito. Y así nos juntamos y nos vinimos. Ay, qué lindo. No fue tan así, Susana. Lo recuperamos, lo recuperamos. Mi versión, dame tu versión. Mi versión. Bueno, fueron, fueron a visitarme, yo los invité a que vengan a visitarme a Panamá. A la embajada, obvio. Que vengan a conocer el único que trascendió de los tres, ¿no? Viste, viste que, viste. Un aplauso ahí, viste que diferencia con la Tota, cuando estaba en la Tota, ¿te acuerdas que era? Eh, 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 ahora viste, no, es que, viste que habla como, parece Rosamela Araya. Cuando haga la Tota, con la Tota, ¡uh! Ah, fueron y surgió la charla y, pero... Tenías ganas. Lo que pasa es que, bueno, fue un año y pico en Panamá. Sí. Mis hijas me extrañaban. También, claro, la familia. Te visitaban igual, pero... Y como experiencia fue algo extraordinario, Panamá, fue, aparte de un país fantástico. Nosotros lo tuvimos, con los chinos, sí. Los atendí como corresponden, la pasamos muy bien. Recorrimos todos. Surgió esta idea, tomó volumen en los meses siguientes, hasta que, bueno, ellos me dijeron, respondenos en dos o tres meses, los pensé bien. ¿Cómo se llamaba el bar ese que fuimos, que vos nos llevaste, que tomamos algo? Sí. ¿Habano era? No, eh, Habano. ¿Habano? Habano. ¿Se llama el bar Habano? Sí. Típico, típico de... ¿Por qué? No, debe ser algo asqueroso. Ah, te calzaste, la va la boca para hablar de nosotros, ¿eh? No, pero no me querés decir, pero debe ser asqueroso. No, no, no. No me voy a acordar que me vuelvo. No hay chicas que bailan en el... No, no, no. No, no, no hay caño, hay chicas. Hay caño, hay caño. Una vez lo llevé a los dos. Sí, sí, fuimos, ¿te acordás? Y no lo ponían guita, este, vos estabas en la primera fila... A mí me tiene razón necesaria para sacar plata. No me ponen plata para bailar. Yo le puse 20 dólares, el Club Madonna. ¿Vos pusiste? Madonna se llama, en Miami. No cuentan estas cosas. Bueno, pero era... Llega a la casa y Mierda le pega. No, no. Si sabe, sabe. No, porque no hacían nada ellos. ¿Nada? Solo miraban, pero la chica se acercaba a ti, 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 y él le puso 20 dólares. Pero este no, yo sí, sí. ¿20 dólares? Pues sí. ¿Dani se le...? No tenía cambio. Esperá, este puso 20 dólares y Dani le sacó los 20 y se lo jugó. Terrible, terrible. No, yo valoro de otra manera a la gente que baila. ¿Sí? Claro. Claro. Ahora, yo quiero saber, porque todavía no lo fui a ver, porque no estuve acá. Sí, espérate a vos. Pero me hace sobrarlo, pero el mío es ese. Sí. Bueno, y yo quiero saber qué dicen de mí, porque todo el mundo dice, Che, Lomidache, hablan de vos. ¿Ustedes hablan de mí? Acá el señor. ¿Él habla de mí? De Mierda, ¿de quién? No, no, cuando bajamos, cuando bajamos de las chirivinas. Ah, porque bajamos, porque bajamos de las chirivinas. ¿Qué es la chirivina? Bueno, tenés que ir a verlo. Voy a ir porque voy siempre, pero ¿qué? ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Qué es la chirivina? Las chirivinas son las que... No, nos bajamos nosotras. No se puede explicar así. Ah, no se puede explicar así. Y entonces, ¿qué decís de mí? De vos nada. Maravillas. Maravillas, hablamos de vos. Yo sé que me quieren igual. Hoy toda la gente estaba expectante, porque sabía que veníamos acá. Me imagino. No, la salida del teatro fue increíble. Estaba todo el mundo esperando, se hicieron, pusieron unas vallas y todo el mundo se enteró y sabía en el teatro que veníamos para acá. Sí, por supuesto, la revienta en el teatro, ¿no? Lo que no sabíamos que nos iban a disfrazar acá de... Pero si queríamos disfrazar. Esto es, esto acá, mirá. Pero mirá lo que es... Chanel, la camellia de Chanel. Una belleza. Mariano Caprarola y Cecilia Nissen nos han... Pero una belleza, me encanta verlos así. Yo pensé que era la escarapela del Vaticano, pero bueno. Lo único que me quedan... ¿Tus huevos me quedan agarrados? ¿Porque te queda chico? No, no me queda chico, pero se usa el pantalón así... Ajustadito. ...que se convierte los huevos en ovario, porque se van para adentro. ¿Viste cómo es la moda hoy? Sí, son chupines. Todo apretado. Todo apretado. Vale más caro el pantalón roto que el pantalón sano. Sí, mucho más caro. La gente está mal de la cabeza. El jean todo roto va a dar una fortuna. La gente está mal de la cabeza. Ahora van a venir los zapatos rotos. Vete todo roto. Vamos a dar asco. Zapato, mirá. Mirá lo que es este zapato. Ay, qué precio. Hasta acá tengo los dedos. No tenés media, qué canchero, como Julio Iglesias. Hasta acá tengo los dedos. Y acá el pedo, ¿ves? Es todo esto así, porque es puntudo. Esta punta, claro. Así que, ¿viste? ¿No te pusiste media, Dalí? ¿Eh? ¿No te pusiste media? No se pone media. ¿Cómo que no se pone? Como Julio Iglesias. No, pero, esperá. Pero le quedan cortitos. Paráte, porque quiero que te enfoquen. Dame que... Porque le tomaron, no, pará. Le tomaron mal las medidas. Mirá, 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 mirá. No, 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 no. No disimulé. Aré, boludo. Paráte, paráte, paráte. Paráte, paráte. Paráte, paráte. Mirá. Ustedes, ustedes. Bajáme o tomará agua, cabezón. Ay, mi amor. Me muero, me muero con ustedes. Ahora, Jerry Donar. Es que nos quieren vestir bien, pero nuestro... No, pero te digo una cosa, está más elegante. Si no, ya conocimos la tromba. No, pasa que tenían las medidas de hace siete años atrás. Esto te queda así, ¿ves? Así está. ¿Ves cómo está? Bueno, vamos a estar con vos, chiquita, linda. Todo el año van a estar conmigo. Bueno. Bueno. Tendríamos que haber... Hay una plata. Escuchá, y te van a venir... A partir de la semana que viene ya te venimos con personajes... Ay, qué maravilla. ...a hacer de todo acá. Y me contó un pajarito... Sí. ...que se llama Inés Hernández. Sí. No, me contó un pajarito que ya estás como... A ver, ¿te acuerdas que el discurso tuyo era... Ay, no, me leo, no, 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 que ya está como... Quiere decir que ya podés dar números para que entremos en el circuito, ya que vamos a estar todo un año con vos. ¿Qué número? Y que hace... Ah, se agarra. A Claudia le decís, te volverías a casar, y vos nadie te puede preguntar nada. Él me preguntó lo mismo y yo dije que no. Nosotros lo queríamos largar a Tayana, que estaba ahí atrás. Ay, lo hubieran traído, yo lo quiero conocer. Pero la voy a llevar a comer, ¿eh? Porque Tayana, el novio de Claudia, es como... Un manager nuestro. Un manager nuestro. Un manager nuestro. Un manager nuestro. Un hermano de toda la vida. Ah, no sabía eso. ¿Es un amor? Sí, si llega acá del otro, lo desconocemos totalmente. ¿Te imaginas? Yo no lo conozco. Y te manda un misil de Cuba, nosotros decimos. ¿Cómo un misil? Ahora te lo manda de Dubái el misil. Sí, 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 sí. Pero no, nosotros somos pros. Pero si viene, si viene, si viene lo dejan de... Tú lo aguantas, este tarado. Pero me hace divertido. Escuchame, hace como 20 años que estamos con vos. Nosotros lo hacíamos con el chino, después vino la TOTA. Es verdad. Hace 20 años. Si alguien, si alguien se merece un pedazo de cuerpo tuyo, el día que lo quedás, somos nosotros tres que hace un pedazo. ¡Ay, un pedazo! Claro, que no, claro. Por favor. Que nunca te sufructuamos económicamente. Nunca te sacamos ni una copa de vino. Tratá de repartir bien. Nada, te queremos bien y nunca nos diste nada. Pero cómo no, les he dado mi amistad, mi amor. Mi amor, mi cari. ¿Sabés que la Chibi me dijo que el permitido con vos me lo perdonaría? ¿En serio? Ay, la... Te lo juro. Ya mala. Ahora la Chibi, la Chibi se transformó en, no sé, en Úrsula Andrés, el doctor no. Pero escuchá lo que te estoy diciendo. Me permite una... Así es que está todo dado. O sea, está el Papa, está la pileta. Si no te querés bautizar es porque no tenés ganas, porque la verdad... Me muero. Yo, ustedes saben que yo los admiro profundamente. Me hacen reír mucho, mucho, pero mucho. Es el humor que a mí me gusta. Es todo improvisado. Yo mora, sí. Porque la gracia natural que le han tenido desde... Otra vez hay que decir una señora, reír sin pensar, me dijo. Que está lindo, reír sin pensar. Viste que no es pretencioso y está bueno. ¿Quién te dijo? Una señora. Una señora que le gustaba ver... Que le gustaba reír sin pensar, así que no tenga que... Que no tenga que pensar nada profundo. Exactamente, que es para nosotros. Claro. Que es para... Que es para mí, para vos. Bueno, mira que es bien. Sí. ¿Sí? ¿No entiendes? De todos modos, acá el único que está solo soy yo. Ah, vamos. Pero vos, sin una cosa, ¿no te casarías? Sí, pero acá te está llevando un embajador, un diputado nacional. Ya volvemos al embajador. ¿Ahora sos diputado? No, no, no. No, no, ahora... No, ya con eso carmentó. Mirá, lo mandamos. Cuando salió de acá, parecía Pablito Rago. Era un chico joven, mirá cómo volvió. Parecía el abuelo Keidy. La política te destruye, te digo. No vuelvas a mamá. No vuelvas a mamá. Eso es verdad. La política, ¿viste cómo se fue Barack Obama? Sí. Era divino cuando llegó, se fue... Se fue roncana y todo. Se fue negro. Por favor, la cabecita. Lo hicieron embroncar tanto que lo dejaron negro, los morales. No, se fue a tiempo, se fue a tiempo. No, la cabecita chiquita, las orejitas, yo lo amaba, por eso no puedo creer. La mujer estaba bárbara. Divina. Terminó bien. Divina. No, digo, que ella no trabajó. La mujer me amó la otra. Es que la mujer se revive con el tiempo. Con el amor, bueno, sí, estaban casados. Y cuando se muere el marido, más todavía. ¿Vos qué me ibas a preguntar vos? Ay, no me acuerdo qué era, más o menos. Si me voy a casar. Sí, te casarías otra vez. Te casaría yo. Pero, ¿viste? Yo te digo, pero pará, ¿por qué no? ¿Por qué? Él se casó, ¿ves? Porque yo me, ¿por qué no? Mira cómo le fue. Porque a vos te falla el valero, a mí no. Yo le hago que quemate. Dale, dale, dale. Pero porque te cuesta mucho entregar tu corazón, te parece que, te parece que volver a confiar. Te digo, porque a ellos les pasa más o menos lo mismo. Digo, hagamos terapia, hagamos vulnerables. No, yo me casé más de una vez, entre ustedes no. Y vos te casó. No, no importa. Vos, el que pasaba, te casaba. No, no, no. Dos veces nada más. Pero Miguel está en la edad de casarse. Sí, yo sé, yo sé. Pero dijo que no. No, no, no. No se casaría ni loco. No, no. El único que le falta es ser abuelo, nosotros somos abuelos. Ellos dos son abuelos. Ah, sí, los dos son abuelos y vos todavía. Bueno, las chicas son más chicas. No. ¿Cómo no? No. Floppy se casa, la más grande se casa el año que viene. Uy, entonces. ¿Cómo se casa, Miguel? ¿Qué día? El 28 de abril. Ah. Miguel, ¿qué día? El 28 de abril. Ah. ¿Qué pasa? A alguien le pregunté, ¿cuál se casa? Entre el 18 y el 28. Y agarró una almana que dice, el 18 de miércoles, después se dan sazonal el 28. El 28. ¿En Santa Fe? En Santa Fe. ¿Vas a llorar cuando entres con ella del brazo? Sí. Es emocionante, ¿no? Sí. No, él no llora. No. Él tiene alejado el corazón. Él lo tiene totalmente controlado. El único que sos fiel, como siempre, sos vos, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no entendíse. Esperá, esperá. Ya empezó. Ya toca. Hay necesidad de estar separando. Ya empieza a vivir. No, nunca me separé. Escuchame. ¿Nunca me separé? Nunca se separó. ¿Eso le significa que él sea el único fiel? Bueno, no sé. El único consecuente. Bueno, digamos. Pero yo no me meto en su vida privada. El único equilibrado, ¿eh? Que trata de sostener la familia, que no es fácil. Que trata de sostener. Mirá. Mirá. El análisis de ese eco fallido. Que trata de sostener. Me dibuje chavo. Ay, no, vení chino. Vení chino. Conmigo no te podés. ¿Puedo comer una empanada? Sí. Sí podés comer chino. No, después. Están más flacos, ¿no? Me parece. Yo los veo más flacos. Sí, yo más que tuve una gripe. En Panamá, ¿qué no extrañabas la comida? ¿Qué se come? ¿Cuál es la comida? En Panamá se come todo. La comida típica es el sancocho. Ah, como... Que no es un santo, es una comida. Sancocho, no. Sancocho, pescado frito, arroz, frijoles. Ah, bueno. Carne, de todo. Se come muy bien. No, pero pensé que tenía así como Perú. Se toma mucha sopa a pesar del calor. Ay, ya. De diciembre a marzo no llueve nunca. ¿Y la humedad cómo la montabas? De diciembre... La humedad es terrible en Panamá. La humedad terrible. De marzo a diciembre llueve todos los días. De diciembre a marzo no llueve nunca. Esa es la charla de mis dos tías por otra. Bueno, pará. Y la humedad... Esto es el momento de la meteorología. Bueno. Pero no que me... Yo quería saber, pero... Muy linda la nota que le hiciste. Hace años que no voy a Panamá. Pregunta porque quería ir a visitarme y no fuiste. Yo iba a ir. ¿Cómo sabés? Porque me lo dijiste. Ah, no. No, porque yo dije... No le digan nada a Miguel. Esa es la charla de fumado, ¿vos sabés? Esa es la charla... ¿Cómo sabía? Me lo dijiste, baruda. Ah, no sabía. Yo le decía... No le digan a Miguel porque me quiero aparecer en la embajada sin que le cuente. Te lo juro. No, vos me dijiste... Te voy a ir a visitar. ¿Te acordás que me dijiste? Sí, sí, pero me había olvidado. Ah, era que estuvimos con el presidente acá y me dijo que te vas de embajado. Y dice... Ah, yo te voy a visitar. Sí, es verdad. Era vos, creo que era vos. Pero yo decidí mucho después ir, pero no importa. Bueno. El primer programa siempre le cuesta un poco más a mí. Hace seis meses que no, que no. No, pues dejá de avisarla que me calienta. Está muy linda, muy chiquita. La amo desde siempre. Mi amor. ¿Vamos a vender el teatro, querés? Sí, vamos a vender el teatro. Estamos hasta julio, fines de julio en el Teatro Opera. Vacaciones de julio, siete, ocho funciones. Y hacemos doble función y todo eso. Dios mío. Después nos vamos a Alandia, a Montevideo. Ahí tenemos dos semanas. ¿Qué es eso de ahí? Y me encanta. No estás trabajando, estás relajada, muy relajada. Sí, por supuesto. Muy bien, como debe ser. Vamos a Alandia, después vamos a Córdoba, a Rosario, vamos a Salta, Tucumán, vamos a Mendoza, Neuquén, a todos esos soldados. Hasta el fin de año y a Mar del Plata, te digo primicia. ¿Qué? Hacemos en lo de Lino Patalano, Mar del Plata, vamos a hacer el teatro del Lino Patalano. ¿El Maipo? No, ¿qué es el de Lino, Mar del Plata? No, el Roxy. El Roxy, de Lino. O el Radio City. Son los dos que dan cines. Y ahí vamos a estar hasta febrero. Y vamos a estar todo el año con vos. ¿Qué más querés, camarones, todo? ¡Qué ricos van a estar! ¡Me alegro! La Tota y la Pochola te vienen a visitar la semana que viene. La semana que viene, la Tota y la Pochola. La Pochola ordinaria, como siempre, y la Tota finísima. Finísima, porque ahora es embajadora la Tota. Bueno, me encanta verlos, los amo con toda mi alma, los admiro profundamente, porque para mí lo más importante, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas más importantes del mundo es reírse. El hombre que te hace reír es el hombre que se lleva a tu corazón. Exactamente. Bueno, cállate, queroso. Bueno, te mando un beso, mirá. ¿Qué? ¿Qué? Escritorio, 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 tiene que ir al escritorio. Te mando un beso a mi tía René, de Villega, que te está viendo, y que mañana se va a Dinamarca a ver a su primo hermano. Ay, mi amor. Hermana de mi mamá, ¿no? Te mando un beso, René, querida, amorosa. Mirá, qué mejor regalo que es. Ay, buen viaje a Dinamarca, qué país maravilloso. Sí, me gustaría morir en Dinamarca. Por favor, por favor, las espero la semana que viene. No se levanten, no se levanten, así la gente los aplaude. Los amo, los amo, los aplaudimos. Hasta la semana que viene, divinos.